Bueno, vamos a conversar ahora con la diputada provincial Agustina Vilaya, pero más que nada, como abogada del foro local, porque lideró un equipo, coordinó, ayudó a que se genere una presentación importante que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo que en ese contexto dé lugar a estos cuestionamientos que se hacen sobre si es legítimo, si es legal o no, que tengamos esta cláusula en nuestra Constitución que genere o deje una puerta abierta para que las reelecciones sean indefinidas, algo que choca con la cuestión de la peridiosidad según el escrito. No sé si lo sintetice bien. Gracias por venir. No, gracias a vos, Lili. Sí, muy bien. La verdad que, bueno, como bien decías, nosotros iniciamos una acción judicial, una acción de amparo, pidiéndole a la Corte que se aboque y entienda sobre el problema que tenemos en Formosa y la Constitución Provincial que establece en su artículo 132 que el gobernador o gobernadora y vicegobernador o vicegobernadora pueden ser reelectos. Sí. ¿Qué entendemos nosotros sobre ese artículo en cuestión? Bueno, nosotros entendemos que ese artículo de nuestra Constitución Provincial choca o viola o vulnera varios artículos de la Constitución Nacional. ¿Y qué pasa? Nuestro marco jurídico establece que en la punta de la pirámide está la Constitución Nacional y esa Constitución Nacional, que es el marco jurídico de todo nuestro ordenamiento legal, las constituciones provinciales deben adecuarse a eso que dice la Constitución Nacional. Y nuestra Constitución Nacional o nuestra cacta magna es muy clara y dice y establece que las provincias pueden dictarse sus propias constituciones, pero esas constituciones provinciales siempre deben adecuarse a la Constitución Nacional y respetar por sobre todas las cosas el sistema republicano de gobierno. Y acá está el kit de la cuestión, porque qué se entiende o qué está entendiendo la Corte a través de los fallos de San Juan y Tucumán, que el sistema republicano de gobierno significa alternancia en los cargos públicos, en los cargos ejecutivos, precisamente gobernador y vicegobernador. Entonces nosotros decimos, bueno, en Formosa esa alternancia no existe. Desde hace 36 años el gobernador Infran detenta primero dos periodos como vicegobernador y va por su octavo periodo como gobernador de la provincia de manera ininterrumpida y continua. Le estamos diciendo a la Corte en Formosa, señores cortesanos, el principio de alternancia que establece nuestra Constitución Nacional y a la cual las provincias deben adecuarse no existe, no sucede. Y sin lugar a dudas, todo ese tiempo que Gilles Infran lleva en el poder ha degradado las instituciones democráticas de la provincia. Y es aquí la gravedad institucional de la cuestión. No es solamente ejercer el cargo de gobernador y vicegobernador, sino que hay que analizar todo lo que pasa cuando una persona está durante tanto tiempo en el poder. Por ejemplo, una justicia poco independiente, una justicia que cuando uno denuncia actos de gobierno o denuncia a algún funcionario o cuestiona determinadas actividades gubernamentales mira para un costado. Una justicia que durante la pandemia nos ha quitado a los formoseños la posibilidad de acceder a la justicia rechazando todos los babias corpus que se han presentado en el fuero local. Un consejo de la magistratura que es el órgano encargado de designar a los jueces para que estos trabajen con independencia totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo. Una Cámara de Diputados donde de los 30, 21 miembros son del oficialismo y nueve somos de la oposición y que se dedica desde hace muchísimo tiempo solamente a aprobar proyectos de resolución que declaran de interés legislativo actividades culturales, por ejemplo, la actividad del ciclismo que se hizo hace poco o ese tipo de actividades que no le resuelven la vida al formoseño. Cuando desde la oposición se plantean un sinnúmero de proyectos que sí tienen que ver con una formosa distinta o proyectos que van de la mano o pretenden por lo menos resolver determinadas cuestiones de la vida del formoseño. Claro. Agustín, no se pregunta, sin entender tanto, porque por ahí no es obligación que lo sepamos, pero ya aprovechando tu presencia acá, suele ocurrir que cuando uno hace un juicio no tan importante como este, siempre el abogado te dice, ya pasó, hay antecedentes de que en un caso parecido se dio tal veredicto para hacerla clara con la gente. En este caso en particular, un caso conformoso, con una constitución que tiene un artículo que dice, puede ser reelecto, no dice cuántas veces, así que la interpretación es abierta. ¿Hay un caso como el nuestro en el país o estaríamos nosotros sembrando la precedencia o dando el ejemplo de lo que salga? En el 2003 hubo un caso que lo llevó adelante el ex gobernador Vicente Joga y otros abogados del foro local, Caravaggio y Cosamé, que paradójicamente hoy están con el yildismo. Bueno, en el 2003 ellos cuestionaron el artículo 132 de la Constitución justamente por esto que decíamos, la violación al sistema republicano de gobierno. En ese momento, una Corte Suprema compuesta por otros miembros decidió no intervenir en el caso diciendo que eso era una cuestión local y provincial que se debía dirimir en los tribunales provinciales. ¿Qué tenemos que entender de qué pasó en el 2003 al 2023? Pasaron 20 años. 20 años el derecho es dinámico, la composición de la Corte es otra, tenemos normativa internacional que ha sido incorporada a nuestro plexo jurídico o a la normativa jurídica a la Argentina que también deben ser respetadas y que eso también les genera responsabilidad al Estado Nacional. Y tenemos, por supuesto, un antecedente muy importante a nivel internacional que es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de la alternancia en los cargos ejecutivos para evitar la perpetuidad y que se transformen los gobiernos en tiranías. También, por supuesto, el reciente fallo San Juan y Tucumán similar a lo que sucedió en Santiago del Estero, que si bien no es el mismo caso porque en San Juan y Tucumán no hay un artículo que establezca la reelección indefinida, lo importante a tener en cuenta que dijo la Corte en esos fallos es que para el respeto del sistema republicano de gobierno se debe dar alternancia en los cargos públicos. Sí. Y, claro, eso consultaba porque fue 20 años atrás, ¿no? Los tiempos, uno se pregunta, ¿no? Se supone que no es obligatorio que digan ya tengo que contestar como en otros casos, pero, bueno, el sentido común te dice que tiene que ser antes de que haya elecciones, ¿no? Sin lugar a dudas la Corte se va a expedir antes del 25 de junio. Eso va a suceder. Ahora, ¿cómo se va a expedir? No sabemos. Si es por sí o por no, nosotros obviamente creemos que es por la positiva, por eso iniciamos esta acción, creemos que hay argumentos, fundamentos suficientes para conmover a la Corte y que entienda que en Formosa la Constitución Provincial no respeta el principio republicano de gobierno y eso no quiere decir atentar contra las autonomías provinciales. Porque tenemos que entender, Lili, nosotros somos una provincia y tenemos autonomía, pero eso no quiere decir que estemos por fuera del Estado Nacional, ¿sí? Y las provincias, cuando deciden incluirse en el Estado Nacional Argentino, también ceden facultades y también deben adecuarse a lo que establece la Constitución Nacional para poder ser todos un mismo Estado. Claro. Porque si no, si cada provincia hace lo que quiere sin respetar la Carta Magna, en definitiva no seríamos un Estado y seríamos todos Estados independientes. O sea, las 24 provincias seríamos todas independientes. Agustina, uno no quiere hacer futurismo, ¿no? Pero estamos en tren de confianza para entender nada más. Si la Corte dice no puede ser candidato y aquí se avanza igual, ¿qué pasa? No, bueno, claramente ahí ya había una gravedad institucional que permitiría pensar muchos escenarios. Primero, obviamente, una denuncia penal por desobediencia, si después se podría pensar o plantear, pero bueno, esto ya no está en manos nuestras, sino que está en manos del Congreso de la Nación, si corresponde a una intervención federal en la provincia por desobediencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Creo que hay muchos escenarios posibles que se puedan llegar a dar si el gobernador decide no hacer caso al fallo de la Corte. Claro, uno pregunta qué pasa si no hace caso porque evidentemente sí falla denegando lo que ustedes piden, no pasa nada. Si por eso nada más para tener una idea, porque por ahí se escuchan tantas cosas que uno quiere ir a la fuente, que en este caso son ustedes los que hicieron la presentación. ¿Algo más que quieras decir sobre todo este proceso? Bueno, que la verdad que nosotros cada vez que leemos o releemos la acción estamos más convencidos de que realmente en Formosa no existe república, y que vivimos hace muchos años bajo una tiranía y bajo una persona que se cree dueña de una provincia y no entiende cuán importante es la alternancia en el poder para respetar y fortalecer en todo caso las instituciones de la democracia. Muchas gracias. No, gracias a vos, Lili. Hacemos una pausa, ya venimos en un ratito. Gracias. 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 Gracias.